Muy buenas a todos aquí Rata97 comentando un tutorial que os voy a explicar Como subir videos a youtube, en vuestro navegador poned youtube.com Le dais a subir video y vais a la carpeta donde lo tengais No se porque no se me ve la flecha, debería de verse Y lo arrastrais aquí y ya se empieza a subir, luego poned las etiquetas que querais Aquí tenéis que separarlas con comas, la descripción, público y ya esta Venga, suscribiros y fab y like